El Polideportivo Alameda será el escenario para el desarrollo de las diferentes actividades que se tienen programadas este viernes 17 de mayo en conmemoración al mes de la afrocolombianidad. Este viernes tenemos el evento de la conmemoración al día de la afrocolombianidad. Es un evento artístico, un evento donde vamos a tener género urbano y música del pacífico. Va a ser en el Polideportivo Alameda a partir de las 2 de la tarde hasta las 12 de la noche. En este sentido, la Administración Municipal a través de la Secretaría de Bienestar Social ha asumido el reto de lograr el reconocimiento de los afrodescendientes. Las actividades que vamos a desarrollar en el marco de la afrocolombianidad son comidas típicas de nuestra cultura negra, música urbana, música del pacífico con canto y baile. La Secretaría de Bienestar Social ha venido en este marco de la conmemoración al afrocolombianidad desarrollando diferentes actividades, actividades propias de la cultura negra. Todos estos proyectos van de la mano de la legislación en el cumplimiento de las leyes y derechos. Las leyes están, pero nosotros tenemos que estar activos mirando a ver si se están cumpliendo. Por eso cada vez salimos más profesionales a decir, mira aquí estamos, estas son nuestras leyes y exigiendo el cumplimiento de ellas. La invitación especial es para toda la comunidad para que se vinculen a estas actividades este viernes 17 de mayo.